Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matarla Tú sabes Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevos hoy Será porque con otra está Figuiendo que otra se puede mal Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ay, yo, I used to lay low Pero si le ponen la canción Le da una depresión le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevos hoy Será porque con otra está Figuiendo que otra se puede mal Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevos hoy Será porque con otra está Figuiendo que otra se puede mal Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, The Queen With The Queen I'm on the drums El menor 하면서 Muey Figuiendo que otra está Muey Gracias por ver el video.